Yo soy loca, yo me tire Loca, loca, loca Yo soy loca, loca Yo soy loca, loca Yo soy loca, loca Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes dos Y yo de un gigi Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes dos Y yo no sé si Yo soy loca, tengo todo tu pecho Yo te llevo el manejo con tu habilito Yo te llevo el manejo con tu habilito Yo te llevo el manejo con tu habilito Yo tengo la culpa, yo te llamo la palabra Yo también te compro flores Yo como el color Yo soy loca, yo me tire Yo tomo más brillo de la zona Y mira eso, lo que dice Lo que yo no me tire Lo que hago, lo que hace Lo que yo no me tire